En Quetzaltenango pues también hay personas que lo han perdido todo, que han perdido a seres queridos, a un padre, a un hermano, a un sobrino, y otras muchas que han sufrido la pérdida total de sus viviendas, de sus centros de trabajo. Escuche estas historias. En Quetzaltenango después de San Marcos fue el departamento que más sintió los embates del sismo violento de 7.2 grados en la escala de Richter. En Xela fallecieron 11 personas. Los efectos del movimiento de tierra se evidencian en estas imágenes. Dos señoras que vivieron el momento difícil contaron lo que sintieron. Pues al principio pues no nos alarmamos porque como ha estado temblando interiormente, pero ya cuando salió, cuando se arriesgó el temblor, sí, le dije a la mimbiatecita que estábamos adentro, salgamos, le dije despacio, le dije porque como estaba temblando muy fuerte, demasiado fuerte, no salimos pero sí nos asustamos. Nosotros se nos cayó una paredita de bloques que teníamos ahí nada más, se nos cayó y nos asustamos pues porque son cosas de la naturaleza pero que siempre lo asustan a uno. Usted puede imaginarse que uno piensa pues en reunir la familia y estar juntitos esperando la voluntad de Dios nada más. Tenemos mucha confianza en Dios, sí, miedo no tengo, sí, bastantes, pero estamos confiando en que estamos guardados por la mano de Dios. En Xela hay unos 300 albergados, la mayoría son indígenas, quienes perdieron total o parcialmente sus casas de adobe, niños, mujeres y ancianas, en su mayoría recibían la ayuda de comida y enseres del Ministerio de Desarrollo Rural. Tenemos aproximadamente como 300 personas y el día de hoy pues les estamos trayendo lo que son almuerzos y ya viene también un camión con víveres para también poderles dar. Cuando ellos ya se van sintiendo mucho mejor de lo que ha pasado ya cada quien va regresando para su casa. ¡Gracias!